Durante los últimos tres años se reportó la disminución del fracaso escolar en el primer grado de primaria de establecimientos públicos de los 30 municipios de San Marcos, pues de acuerdo con el informe del Ministerio de Educación, se logró el 2.42% de reducción, gracias a la sensibilización de padres de familia, fortalecimiento a los docentes y acompañamiento y monitoreo constante. Un grupo de profesionales de la Dirección Departamental de Educación están realizando monitoreo para evitar el alto índice de repitencia en el primer grado de las escuelas del Departamento de San Marcos, ya que existía un gran fracaso escolar en el año 2013 era de 29.40%, en el año 2014 el 27.89%, y en el año 2015 el 26.97%. La cabecera departamental registró en el año 2013 el 22.71% de fracaso, pero en el 2015 logró reducirlo a 18.33%, mientras que San Pedro Zacatepeque reportó hace tres años 18.80% de fracaso y el año pasado logró reducirlo al 16.72%. Sin embargo, Catarina reporta uno de los más altos índices, pues en el año 2013 registraba 29.74% y actualmente prevalece con el 23.76% de fracaso escolar, por ello se trabaja un proceso de fortalecimiento a docentes de primero primaria. En el municipio de Catarina uno de los grandes problemas es que las familias migran para los Estados Unidos, también la pobreza, ahí las personas, los niños van al corte de café, son varios factores los que determinan esta situación, ¿verdad? Así como también los padres no le dan acompañamiento a los hijos y es donde viene el fracaso escolar. En el municipio de Catarina nosotros estamos trabajando con todos los maestros de primer grado, así como también con los directores, dándoles diversas estrategias. Y en el caso de Catarina estamos trabajando con lo que es conciencia fonológica, principio alfabético, fluidez, comprensión lectora, comunidades de aprendizaje y círculos de lectura. Mientras que los municipios de Tajumulco, El Tumbador, Malacatán, El Quetzal y Río Blanco, en los últimos tres años han aumentado las cifras de fracaso escolar entre el 0.33 al 1.67%. Un reporte de Whitmer Barrera para Cuatro News.